Ella, Mayella, hoy hago este video con sentimientos encontrados, con coraje, con tristeza, porque el día de ayer fui a visitar a un excelente y buen amigo, hasta el día de ayer, y tuve la fortuna de llegar a su casa y conocer a una hermosísima mujer ya de edad avanzada, quien yo no avisé que iba para allá, baja a la señora a saludarnos, inmediatamente sale mi amigo, mi compadre, hasta el día de ayer, y le empieza a gritar, ¡Lárgate! Ya te dije que no salieras de la recámara, ¿qué veniste a hacer? Dice, hijo, vine a tomar agua para tomar mi medicamento. Y inmediatamente todos nos dimos cuenta que era su mamá, pero inmediatamente también nos dimos pena que él se avergüenza de su mamá. Y inmediatamente, al ver cómo le gritó a esa pobre mujer, le dije, compadre, voy a hacer un depósito aquí a un centro comercial y regreso. Y jamás regresé, y jamás regresaría a su casa. Y quise hacer este video para todas aquellas personas que me están viendo y se avergüenzan de sus padres, porque muchas veces la mamá es morena, afromexicana, es indígena, es trabajadora doméstica, o es pobre. Al igual que el padre, muchas veces se avergüenzan porque el papá es campesino, muchas veces anda sucio, mal vestido, y les da vergüenza decirle a sus amigos, a la sociedad, él es mi papá, ella es mi mamá. Pero atrás de todo eso hay un trasfondo, más no saben que esa mujer morena, indígena, trabajadora, doméstica, jornalera, o ese campesino que todo el tiempo anda oliendo a sudor, tiene un propósito, trabajar para sacar adelante a sus hijos, para darles de comer, y mejor aún, para darles una buena carrera, para que sean personas de bien ante la sociedad, para que sean personas de provecho. Y ya cuando son algo en la vida, maestros, doctores, ingenieros, se avergüenzan de esas personas a las cuales le debes todo. Entonces yo quiero hacer esta reflexión, como lo dice la Biblia, son diez mandamientos, todos son reglas, tómalo o déjalo, pero hay uno en especial, y si me ven mis ojos rojos porque quiero llorar, hay uno que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y todo aquel que se porta bien con su mamá, con su papá, y le tiende su mano, le va bien en la vida. Dice la palabra de Dios, que Dios no es hombre, para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Si Dios te lo promete, Dios te lo cumple. Tal vez yo, Tico Mendoza, no te lo cumpla, porque soy un simple ser humano, tal vez que no tiene palabra, pero Dios te lo cumple. Entonces, qué tristeza da que esa mujer, que no tan solo te da la crianza, no tan solo te amamanta, no tan solo te da estudio, lo mejor aún, una madre da la vida, no da dinero, no da el sudor de su frente, da la vida por un hijo. Un padre, también hay muchos que, pues bueno, no son tan buenos padres, pero no hay como la mamá, pero también hay buenos y excelentes padres que dan todo. Y cuando el hijo se gradúa, me da mucha alegría que ese campesino va y compra su camisita, aunque sea de 40, 50 pesos, pero va arregladito a la clausura de su hijo y va sobre todo con mucho orgullo. Entonces, yo quiero pedirle a todas esas personas que ablanden ese corazón y que ayuden a sus padres ahorita que pueden. Ahorita que tienes fuerza, dale la mano, levántalo. Si no tienes dinero, cuando menos cántale, quédatele viendo fijamente a sus ojos y dile, mamá, papá, te quiero mucho. Y tengo que aclarar algo porque si no aclaro esto, va a decir la gente que por qué hago este video. Van a decir, Tico, ¿y tú qué tal? Yo no estoy millonario, pero una cosa sí te digo, a mi mamá, el pan de cada día no le falta, su medicamento no le falta. Un techo no le falta. Aún me vaya a pedir limosna o un tenga que hacer y deshacer, no malamente, trabajando, pero que mi jefa, que es la única que me queda ya, no le falte nada. Quiera y ame a sus padres ahorita que lo tiene. Después de muerto no le llores, ya no hay nada. ¡Ella, Mayella!